Semana Santa en Guaura Gracias a la Municipalidad Distrital de Guaura El último fin de semana La población pudo disfrutar De un gran espectáculo con la puesta teatral de la obra Jesucristo Superstar El musical estuvo a cargo Del Grupo Equilibrium De la ciudad de Guacho Que relata la pasión, muerte y resurrección de Jesús La concurrencia vivió una gran experiencia Levanta termo en peligro Levanta termo en victor ¡Aaah! 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 ¡Padre! ¡En tus manos! ¡En tu mi amor! ¡In tu vida! ¡Aaah! 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 En tanto, el burgomaestre Dil, Dilmar Solórzano, les hizo entrega de un diploma de honor por su aporte a la cultura y el arte de nuestra provincia. Dentro de nuestra región, dentro de nuestra provincia y de nuestro distrito, tenemos grandes actores. Y esto es lo que el día de hoy se ha demostrado. Con esa significación estupenda, pues, la cual ustedes han demostrado a la población, en donde nosotros, como autoridad, también tenemos que poner en valor a nuestros actores locales. En esa oportunidad, permítame, a nombre del Consejo Municipal y a nombre de la población en general, hacer entrega, pues, este diploma de honor, en mérito, en mérito a lo que se ha mencionado, ¿no? Por este... Por esta obra peatral, de su reto superestar. Esa puesta de manifiesto, el día de hoy, en nuestro histórico distrito de Guaura. Muchos éxitos, y que todos los panalienes sigan para el grupo, y sé que va a ser así. Muchas bendiciones para todos, y cada uno de ustedes, y por su intermedio, a le dar el saludo a todos los muchachos, a todos los jóvenes que han participado en esta noche muy importante. Así se vivió la Semana Santa en Guaura.